viviendas prefabricadas en Villa Huidogro acabamos de entregar esta hermosa casa de 54 metros cuadrados con galería la verdad, un récord en armados, empezamos a las 10 de la mañana son las 5, increíble como quedó ahora les voy a mostrar por dentro como están confeccionadas esta es la galería, cielo raso en machimbre, muy bonita las paredes de esta herida son de fibrocemento, resistente al agua y a la humedad esta es la puerta del costado que va a dar la galería la pueden pedir al costado o atrás, esta es la parte de atrás de la casa aberturas de aluminio con vidrios corredizos las entregamos con las rejas y sus respectivos vidrios banderola del baño, la casa totalmente sellada sin problemas para la humedad ni nada muy linda ahora vamos a visitarla por dentro esta es la puerta de enfrente chapa doble inyectada chapa doble inyectada porque lleva poliuretano expandido por dentro es térmica con un hermoso raje cromado por dentro de las paredes exteriores lleva lana de vidrio que es termoacústica reduce considerablemente la temperatura las temperaturas bajas y altas todo el circuito eléctrico lo que tiene que hacer el cliente es hacer el cableado eléctrico las paredes interiores son todas placas de yeso después el cliente acá la tiene que pasar yeso, terminarlas hacer los rasos de machimbre muy bien terminadas esta es la parte de la cocina también en cocina y baño las paredes son de fibrocemento se puede revestir con cerámico o se puede pintar no tiene problema de humedad ahí están los caños de agua fría y agua caliente en termo de fusión ventanas cierren muy bien puertas placas de guatambú con los marcos adaptados al ancho de las paredes y esta es la parte del baño se deja cuando se hace la platea o sea la base de cemento tiene que tener 10 centímetros de espesor y se deja en el baño no se pone cemento así después cuando la persona pone los sanitarios no tiene que andar rompiendo el cemento para colocarlos ahí tiene en esta parte para la bacha caños para agua fría y agua caliente en termo de fusión aquí tiene para la ducha muchos me preguntarán tiene que tener también para la ducha allá arriba pero en este caso como las paredes son finas angostas se pone un monocomando exterior con el extensible con el aplique allá arriba para la ducha aquí para inodoro y bidé bueno vamos a pasar por la habitación más pequeña les quiero contar que este es un plano estándar de 54 metros cuadrados o sea 36 metros cuadrados de casa más galería serían 9 de frente por 6 de fondo después todo lo que es alrededor de la casa por dentro y por fuera se le hace un encofrado por fuera y por dentro para pegar el cerámico se hace una carpeta de 3 centímetros donde va pegado el cerámico y después de pegar el cerámico se sella se sella con los ócalo y de esa manera queda totalmente pegada la casa a la platea esos espacios de luz quedan así para nivelar la casa con las maderitas después las maderitas esas se cortan al ras queda totalmente nivelada para que cierren perfecto las puertas esta es la habitación más chica ahí tiene una una puertita para subir arriba del del techo para hacer las conexiones eléctricas bueno espectacular espero que les haya gustado contacto para comprar 33 85 44 96 15 hablan conmigo Willy o Guillermo como me quieran llamar empezamos 10 menos cuartos son alrededor de 5 y ya está terminada bueno muchas gracias por final y por presenciar este vídeo les quiero contar que no es tan difícil tener tu casa una casa de estas dimensiones sale 153 mil pesos por alrededor de esa plata no recuerdo bien una casa más grande igual a esta de 60 metros cuadrados por ejemplo la podés pagar entregando 80 mil pesos que no es difícil juntar ese dinero si podés sacar un crédito y después la podés pagar en cuota 4 mil pesos por mes menos que un alquiler así que comprar una casa o tener tu propia vivienda no es tan difícil solamente es una cuestión de maduración personal y de decisión solamente la tenés que querer y la podés tener así que no es tan difícil